¡Vamos que nos vamos! ¡A ganar igual! ¡Viva! 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 Me dicen, es que es fácil de ganar. Tú te cuentas que estas jugando con... Vale, que es un videojuego, ¿no? MonJaquitos como han dividing. Cada muñequito es una persona de verdad. Con su clase, con su forma de pensar, con su forma de jugar. En cada partida te puedes encontrar hay gente que juegue de manera diferente, con armas diferentes. Ahí está, tío. Y cada uno tiene que jugaran. lo hace de una forma diferente, se posiciona de una forma diferente y eso es lo que a mi me gusta el juego, que es, en su momento, online está jugando con tanta gente de verdad, no es como a mujer a poner el counter a veces de jugar bajo los bots, te acuerdas de jugar bajo los bots para entrenar pero aquí son todos reales, tío son personas que te encuentres reales, entonces cada persona piensa de una forma diferente y te puede llegar de una forma de otra, eso es lo que me gusta el juego, tío, que está jugando online contra gente de verdad, no es un niño que gusta los puñecos siempre hacer lo mismo, en un videojuego mandas a uno y siempre te apareces por ahí, o le tiráis de artificiales, le pide falta, aquí no aquí cada uno es inteligente, y luego los hay que no son inteligentes que son unos lerdos, pero bueno, el juego hay de todo luego los hay que encase, los hay que están todos locos los hay que corren, los hay que no corren siempre en cara, y cada persona es un punto macho eso es lo que me gusta el juego todos los objetivos de la zona UAV enemigo en viva con su clase, con su forma de pensar, con su forma de tomar violencia contra gente de verdad, muñeco que todos los muñecos siempre haces lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 27, eran 26, yo no, es que tenía 27 ya partidas, tío. 27 partidas ya. Y nada, tío, desbloquea esa hora, desbloquea el compensador. Ya me lo he quedado. Casi en camino. Tampona, seguridad. Y yo, tío, me he quedado y me he cargado. Y yo, encima he matado a todos los tíos ahora en el último círculo. En el penúltimo al último, los seis tíos, ¿eh? No me ha matado ninguno más, porque he estado de viaje todo el rato con el camión y para allá y para acá. Y cansándome y todo, tío. Y, hostia, que no me lo creo ni yo, tío. Matar seis tíos en el último círculo, los gores, uno detrás de otro, tío. Cuidado, ¿eh? Hay que echar de pelotas y delatando, ¿eh? Lo oís de esto, ¿eh? Me he tocado apoyar, tío. Reventa por todo el que me llevaba. Ha sido, vamos. Es pena, de verdad, esto es una de las partidas, que es para grabarlas y que las puedas ver, tío. Las puedas ver unas pocas veces. Es que impresionante. No te lo voy a enseñar si esta noche o vamos, para la contada pronto. No sé, mañana te quedo. ¡V, enemigo, enemigo, enemigo! Y he estado bien de ánimo y todo, he echado alguna partida, que he saltado a una o yo qué sé, como tú, que he echado a un par de ellas y te tengo que enseñar cómo ha sido, porque he que sé exactamente lo que he ido. Desde el sitio ese que me enseñaste tú, tío, que ahí aguanto un poco, hasta que me estaba alcanzando, claro. Y luego, hijo de puta, me estaba apuntando una, Frank. ¡La cáncer, cerca! La puta, la cáncer, tío. Es que cuidao, qué puta partida. Así, oye, que no aguanta al final, tío. ¡UOV, enemigo, en fina! Tío, yo te lo digo en serio, ¿eh, ole? Es que ha sido una partida, macho, perfecta. Y no, tío, desbloquea el compensador, horrores, hazte caso, desbloquea, le pasa ni el poloso ni su puta madre, que se va a amar ese arma, como va de capricho, es con el compensador. ¿No es poco negativo? Que es la taa, eso sí. Ahora, cuidao ahí con el que te enfrente, y yo creo que se pueden hacer más operaciones, porque te digo yo que ese arma, si le quitas las treinta balas, le deas solo las veinte, le puedes poner una ampuñadura de comando, para que se vaya a un menos, o le puedes poner una mira para que apunte más rápido, y cuidado, es que eso es letal, te lo digo yo. Tío, y se estima, le pones solo las veinte balas, que te da para matar a vos, tío, te lo digo yo, si tienes puntería. Le pones las veinte balas, y con ese hueco, le puedes poner todavía algo, para que apunte más, cuando llevo la vallola, tío, que he sacado unas cosillas para allá, y luego hubiera ido a la guerra, otra vez. Ahora que es un puto cancha, tío, 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 tío. Vale, Marquesa, alegría, alegría, que te veo triste. Vale, bueno, Marquesa, hasta luego. ¿Cómo va el coronavirus? Que no sé nada, no he visto el telediario. ¿Cómo va? Todo el mundo infectado. Ya se encamino. La zona segura se ha trasladado. Entrega de armamento en camino. Objetivo actualizado. Asegura la posición. Oishi. Las atänской sardes. Construye. Objetivo actualizado. No. ¡Estáis perdiendo terreno! ¡UOV enemigo encima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hagas caso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!